El Aeka Larnaka, en griego atletikienosikitiou larnakas, que traducido del griego quiere decir, Unión Atlética Kition Larnaka, es un club deportivo de Chipre de la ciudad de Larnaka. Fue fundado en 1994 por la fusión de otros dos clubes de la ciudad. Concretamente el Epa y el Pezopóricos. Tiene diferentes secciones deportivas como el fútbol, baloncesto y voleibol. Actualmente juega en la primera división de Chipre. El club disputa sus partidos en el GSZ Stadium o Gymnastic Clubs en Ansteadiam. Tiene 13.032 localidades. En este campo se jugó la final, además del partido por el tercer y cuarto puesto, de la Eurocopa Sub-18 de 1998 y la final de la Copa de Chipre de 2006. Los colores del club son el verde y el amarillo, y en su escudo figura Simón de Atenas, que murió en alta mar defendiendo la ciudad de Sitio, que es la actual Larnaka, del ataque de los persas, en una importante batalla alrededor del 450 a.C. Simón ordenó a sus oficiales que, en caso de que muriera, mantuvieran la noticia en secreto. Es por ello que el lema, incluso en la muerte salió victorioso, hace referencia a él. Diez años después de su fundación, ganó su primero, y hasta ahora único título, al conseguir en 2004 la Copa de Chipre, derrotando en la final a la El Lima Soul por dos goles a uno. Llegaron dos veces más a la final de la Copa, pero en ambas ocasiones fueron derrotados por el Apoel de Nicosia, en 1996 y en 2006. Cabe reseñar que los dos clubes que se fusionaron dando lugar a la ECA lograron diversos trofeos. Por ejemplo, el Epa Larnaka consiguió una Supercopa, cinco Copas y tres Ligas. En 2008, el AEK, logró un meritorio cuarto puesto en la Liga Chipriota. En la temporada siguiente, sufrieron el primer descenso de su historia, pero lograron recuperar la máxima categoría un año después con un segundo puesto en la segunda división. En competiciones europeas, su mejor participación fue en la temporada 2011-12, cuando se clasificó para la fase de grupos de la UEFA Europa League, después de pasar tres eliminatorias y venciendo al Rosenborg en el último partido. En la fase de grupos quedaron últimos, encuadrado en el grupo con el Schalke alemán, el Maccabi Haifa y el Steaua de Bucares. En la actualidad, el AEK Larnaka cuenta con una clara influencia de jugadores y técnicos españoles. Jugadores como Jorge La Arena o Ander Murillo le aportan mucho a este equipo. Si te gustó el vídeo, suscríbete al canal de Clubes de Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta.